Una y otra vez Una y otra vez Solo dudas sin pesar No se que vaya a pasar Si otra vez más mi cuerpo Luego volviera a caer No lo quiero imaginar No se que vaya a pasar No lo quiero ni pensar No se que vaya a pasar Una y otra más Solo salte a ti No quiero de tranquilidad La respuesta no tuvieron Una y otra vez No se que vaya a pasar No se que vaya a pasar No se que vaya a pasar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!